Salió suicida el güey ¿Qué es su madre? Salió suicida y mión ¿Qué era hijo de suicida? ¿Cómo vas a decir que alguien lo va a estar? ¡Várate güey! 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 no mames, no mames, estás bien miado no mames mira, estás bien miado no mames se agarran los miados no mames no mames levanta miadito se va con las truces este güey este güey este güey este güey este güey este vamos a dormir este güey este güey te vamos a dormir espérate güey este güey este güey este pues vamos a dormir tu donde vas aca pendejo ay 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 este güey ay 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 güey miadito este güey este güey es un muro es un muro estemos ¿eh? que no es un muro ¡Gracias!